Saludos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Adobe Premiere. En esta ocasión vamos a ver cuáles son las características principales de los archivos de proyecto de Premiere y los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de configurar un nuevo proyecto. Pero antes de comenzar debemos definir qué es un proyecto de Premiere. Los archivos de los proyectos de Premiere guardan todas las operaciones que hemos realizado con el software. Las secuencias que hemos creado, los cambios realizados en los archivos importados, esto es el orden de los mismos, los efectos y las transiciones que hayamos aplicado, los textos, las capas, las máscaras, los keyframes. En definitiva, todo lo que hacemos a la hora de editar cada trabajo. ¿Listo? Pues vamos a verlo sobre un proyecto concreto. Este proyecto se guarda en un archivo propio de Premiere para seguir trabajando en otra ocasión o exportar el archivo de vídeo final una vez hayamos acabado. Pero es importante señalar que no es un archivo multimedia por sí mismo. El archivo de proyecto tiene una extensión PR-PROG y no es otra cosa que un contenedor de metadatos en formato XML. Adobe lo genera así para poder abrirlo solo con Premiere. Si nos fijamos en sus características, visualizando sus propiedades en la carpeta donde lo almacenamos, podemos ver enseguida que no es un archivo muy pesado. Ocupa tan solo unos kilobytes. No contiene los archivos multimedia con los que estamos trabajando y solo guarda las operaciones que hacemos con ellos. Cómo los organizamos en la línea de tiempo, los fragmentos que hemos seleccionado y el orden de los mismos. Así podemos continuar trabajando en nuestro proyecto otro día o incluso en otro computador, siempre y cuando tengamos localizados y organizados todos los media que van a ser parte de nuestra composición. Porque recuerdo, los archivos de proyecto son independientes de los archivos multimedia que estemos editando y lo que hace Premiere es importarlos dentro del proyecto. Vamos a continuación a crear y configurar un proyecto de Premiere paso a paso. En primer lugar, siempre lo recuerdo, es necesario organizar el protocolo de carpetas en las que vamos a organizar nuestro material. Para ello, recomiendo el tutorial al respecto si no tenemos muy claro cómo hacerlo. En todo caso, es muy sencillo. Organizamos de manera separada los archivos multimedia, el archivo de proyecto y todas las carpetas que va a generar Premiere, tal como veremos a continuación. Cuando ejecutamos el programa, se abre la ventana de inicio donde podemos ver ya algunas funciones interesantes. El botón de inicio nos permite visualizar el menú que tenemos en la pantalla, distinto al que aparece cuando pulsamos el botón Formación o Sincronizar configuración. Empecemos por este último. Cuando hacemos clic en este botón, aparecen dos opciones. Sincronizar configuración ahora o utilizar ajustes de una cuenta diferente. No voy a entrar en detalle porque no tienen demasiada influencia en un flujo de trabajo sencillo como el que vamos a describir en esta ocasión, pero estos dos ajustes tienen que ver con las características de sincronización de la cuenta de Creative Cloud para el uso de los stocks y las galerías de imágenes y este tipo de prestaciones. Haciendo clic en el botón Formación, podemos acceder a distintos tutoriales, en inglés y muy básicos la mayoría, pero que pueden resultar interesantes. Por último, en el botón Inicio aparecen algunos elementos de ayuda y sobre todo una lista de los últimos proyectos abiertos. Esto es muy útil cuando abrimos el programa y debemos seguir trabajando sobre los proyectos más recientes. Arriba a la derecha encontramos una lupa con un buscador para poder localizar mediante el nombre los proyectos recientes y más abajo también un espacio para filtrar la búsqueda por el nombre del proyecto. En la parte inferior de la pantalla encontramos una lista con los proyectos que hemos abierto más recientemente. También encontramos el botón Abrir para acudir con un explorador a una ubicación determinada del archivo y el botón para crear un nuevo proyecto. Este último lo analizaremos ahora, pero vemos que como novedad, las últimas versiones de Creative Cloud introducen la opción de crear un proyecto de Adobe Premiere Rush, una opción multiplataforma simplificada para editar pequeños vídeos de manera rápida y sencilla. En otras versiones de Premiere, y dependiendo de si estamos conectados directamente con Creative Cloud, en la pantalla van a aparecer también las opciones de Abrir un proyecto de equipo y Nuevo proyecto de equipo. Estas opciones sirven para trabajar en remoto desde varios lugares en proyectos colaborativos. Es un poco como los documentos de Google Drive para trabajar en la nube, pero para eso todos los usuarios deben tener cuentas de Creative Cloud activas y el software actualizado a la última versión. Una vez que entramos en Nuevo proyecto, aparece de nuevo una pantalla que tiene elementos interesantes. En este punto es en el que vamos a empezar a configurar realmente el proyecto. En primer lugar, dos ajustes básicos, el nombre del proyecto y la ubicación que le vamos a dar. Respecto al nombre, es importante que el proyecto no se llame siempre sin título o untitle, sobre todo por dos motivos. En primer lugar, si hay muchos proyectos iguales, aunque los ubiquemos en carpetas diferentes, no sabremos diferenciarlos. Además, cuando creamos un proyecto de Premiere, el propio software genera muchos archivos para llevar a cabo distintas funciones. Por ejemplo, los archivos de autoguardado o autosave para recuperar el proyecto en caso de tener cualquier problema con el original. Estos archivos se van a nombrar tomando como referencia el nombre que le demos al proyecto, por lo que poner nombres distintos cada vez a los archivos facilita mucho las cosas. Respecto a la ubicación, tal como vimos en la parte destinada a la organización de los materiales multimedia en distintas carpetas, deberá ir siempre en la carpeta creada para ese proyecto, siguiendo la máxima una carpeta raíz para cada proyecto independiente. En la pestaña general aparecen distintos elementos. En lo relativo a la reproducción y procesamiento del vídeo, encontramos la manera en la que Adobe Premiere utiliza los distintos modos de aceleración de software y hardware que cada equipo tiene. Por defecto está seleccionado el más optimizado, pero podemos variarlo en función de nuestras necesidades. Aunque en otros vídeos veremos cómo esto afecta directamente a la línea de tiempo en función de la resolución y el tipo de archivo, solo aclarar que tienen que ver con esas líneas de color verde, amarillo y rojo que vemos encima de los clips cuando los situamos en el timeline. Los aceleradores gráficos ayudan a gestionar la combinación de elementos o la aplicación de distintos efectos que generan variaciones en las características del vídeo. En lo relativo al vídeo, aquí podemos variar las unidades de medida de la línea de tiempo. El código de tiempo va a ser el más habitual, ya que en la mayoría de las ocasiones vamos a utilizar imágenes grabadas con vídeo. El resto se utilizan cuando trabajamos con cine digitalizado. La unidad expresa el tipo de negativo, 16 o 35 milímetros, y la longitud de cada rollo, expresada en pies, siendo un pie equivalente a 12 pulgadas. Esto es aproximadamente 30 centímetros, ya que una pulgada es igual a 2,54 centímetros. La opción de fotogramas se utiliza mucho en proyectos de animación, donde no manejamos los estándares televisivos y cinematográficos 25, 30, 24. Respecto al audio, se puede configurar para que las unidades de tiempo de audio visualizadas en el código de tiempo sean horas, minutos, segundos y milisegundos o exclusivamente en milisegundos. En lo relativo a la captura, recuerdo que es un término que hay que diferenciar del concepto de importación. Cuando realizamos una captura, digitalizamos un archivo procedente de una cinta a través de una conexión Fireware o E-Link, por lo que generamos el archivo a partir de la configuración de esa captura. Dependiendo de si nuestras imágenes están en HD o en SD, esto es, en alta definición o en definición estándar, configuraremos la captura HDV para definición estándar . Una vez tenemos claro el nombre y la ruta del proyecto y hemos configurado todos los elementos de esta primera pantalla, vamos a la pestaña de discos de memoria virtual. Aquí debemos configurar cómo se van a organizar varios elementos. Las capturas de vídeo y audio, que antes hemos configurado en SD o en HD. Las previsualizaciones, que son esos archivos que genera Premiere para mostrarnos en la línea de tiempo la aplicación de un efecto o la combinación de varios elementos. Las descargas de las bibliotecas de Creative Cloud, a las que podemos acceder recuerdo si tenemos la sesión de Creative Cloud abierta y que tienen que ver con el stock de imágenes y las imágenes de archivo que nos ofrece Premiere. Los medios de la plantilla de gráficos animados ocurren lo mismo que en el caso anterior. Y por último, súper importante, la carpeta de los guardados automáticos. Premiere guarda cada cierto intervalo de tiempo, que además podemos modificar, una copia del proyecto para que en el caso de que el archivo con el que estemos trabajando se dañe por lo que sea, perdamos la mínima cantidad de trabajo posible. Veremos en otro vídeo cómo recuperar los proyectos a partir de un archivo autosave, pero para poder hacerlo debemos configurar correctamente el proyecto y encontrar fácilmente esos archivos. Vemos que todas las carpetas por defecto se van a guardar en la misma ruta en la que ubiquemos el proyecto, por ello es súper importante ubicar bien el proyecto arriba. Para asegurarnos de que todo está correctamente configurado, debemos comprobar que la ruta de acceso coincida con la especificada en cada archivo. Si no es así o queremos configurarlo de otra manera, podemos hacerlo mediante el botón examinar o con el desplegable. La pestaña Ajustes de ingesta tiene que ver con la manera en la que Premiere va a interpretar y procesar los archivos de vídeo, salvo que estemos trabajando con archivos en 4K, cine digital y ese tipo de cosas, no es un aspecto del que debamos preocuparnos demasiado. A fin de no demorar mucho más este vídeo, esta pestaña la analizaremos con más calma cuando hablemos de la configuración de archivos proxy en Premiere, una función muy útil cuando no contamos con un computador demasiado potente. En lo relativo a la ingesta, Premiere se ayuda de Prelude, un software que permite organizar y configurar la importación de archivos desde tarjetas de memoria o desde los propios dispositivos con los que estemos trabajando. Todos estos ajustes se pueden variar una vez abierto el proyecto, pero para evitar problemas y errores de configuración, sobre todo cuando estamos aprendiendo, debemos asegurarnos de configurar adecuadamente todas las características. Una vez hemos hecho todo esto, abrimos el proyecto y el siguiente paso va a ser configurar la secuencia o secuencias que vayamos a requerir para el montaje. Comentar que en estas versiones más recientes de Premiere, las de Creative Cloud, se pueden abrir varios proyectos simultáneamente con la posibilidad de compartir elementos multimedia y secuencias entre ellos, pero para no complicarnos mucho, mejor vamos a ir creando proyecto a proyecto, al menos al principio. Esto ha sido todo por el momento, nuestro siguiente paso será configurar la secuencia, pero para eso veremos otro tutorial. Espero que este les haya gustado, un cordial saludo y feliz día.